¿No lo toman en cuenta? ¿Es la precarización de la mujer por la condición de mujer? ¿Les parece que es así? No se ve ningún dato de la realidad que planteé esto. Bueno, estos son los disparates que apoyan, inclusive, muchísimos gobiernos, gobiernos departamentales de este país, la clase política, el sistema político, y después salen con leves discrepancias, como Laura Raffo a decir, sí, yo no estoy de acuerdo con la politización de este fenómeno, pero Laura Raffo, ¿Quién te dijo que esto no es político? ¿De dónde podés desprender la idea de que esto es un movimiento saludable, generosamente humano, y que se lo mansilla, o tiene una mácula porque se lo politiza? ¿Qué nos querés hacer entender o ver? ¿De qué hablan? Lo mismo que Argimon, siempre plantea lo mismo. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con la politización. ¿Qué es la politización? ¿No será la ideologización, la fuerte ideología que tiene este movimiento, que proviene de las banderas LGBT, que es el buque insignia del marxismo cultural globalizado, y que está fuertemente enraizado en el Foro de San Pablo, como una de las principales columnas revolucionarias, para convertir a cada ser humano en un agente revolucionario según su condición de? ¿No lo saben eso? Tienen que leer a Linares, a Silvio López Velasco, a los propios libros de Agustín Laje, que te explica todo esto por dentro. Los movimientos originales y cómo se fueron deformando en la ideologización de estos movimientos, adoptados por la diva, como le decían, la que es la pope de las teorías feministas y de la autoperceptividad y del lenguaje inclusivo, la doctora Judith Butler. ¿No saben eso? No conocen el origen, el perfil ideológico absolutamente de izquierda marxista que tiene esto, y además es el buque insignia de la revolución cultural del marxismo. Pero no sé si es que no estudian o nos están chanteando. Si no estudian, es un signo muy malo porque nos está hablando de gente que no se está capacitando para manejar las cuestiones de Estado. Y si esto lo saben y no lo dicen, son brutales hipócritas, demagogos, que entonces nos están faltando el respeto. Como sociedad, como ciudadanos, nos están faltando el respeto, nos están tratando de estúpidos, de tarados. Si saben todo esto. En Libertas se publica un excelente artículo, vinculado a este tema y precisamente apelando a la condición humana. A eso tan ganado por Occidente, tan importante y necesario siempre destacar y rescatar, que es la condición de iguales. Entonces, esta nota que está publicada en Libertas, www.libertas.uy, se institula Trascendiendo el género. Trascendiendo el género. Celebrando la igualdad por la dignidad humana en el Día Internacional de la Mujer, en todo caso. ¿Y se tendría que crear un Día Internacional del Hombre? No, no se tendría. No se tendrían que crear estas cosas. Porque esto divide. Divide. Quizás sí el Día Internacional de la Igualdad Humana. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Surgió en un contexto de movimientos obreros y de lucha por los derechos civiles en el siglo XX. Muy inicios del siglo XX. Incluso te diría, tiene antecedentes en el siglo XIX ya. Y desde entonces ha sido un día para reconocer los logros de las mujeres en diversos ámbitos. Así como para reflexionar sobre las desigualdades que aún persisten. Es una oportunidad para celebrar los avances alcanzados y para seguir trabajando hacia un mundo más justo e inclusivo. Donde todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades y derechos. Claro, porque falta todavía avanzar en derechos. Es así. Pero se va en un camino muy notorio, progresivo de avance de derechos. Pero no estos que reclaman las feministas radicales. No. La embestida antiderechos hay que parar con eso. Y tenemos que derogar la corresponsabilidad en la crianza. No. Eso no es una lucha por los derechos de la mujer. Eso es una lucha ideológica. Totalitaria. El derecho de la mujer es otra cosa. Tiene que tener los mismos derechos que tiene el hombre. Es por la igualdad de la condición humana. Ese principio cardinal, rector de nuestra civilización occidental, de nuestras democracias, que es la igualdad ante la ley. Ya tenemos eso. Lo único que hay que hacer es corregir socialmente situaciones. Ya están los instrumentos legales. La mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, repito. Tiene los mismos derechos de ser empresaria, de ser profesional, de ser diputada, senadora, presidente, vicepresidente, gobernadora, intendente, lo que quieras. No está lleno de damas y de ilustres damas en los organismos internacionales. No está van der Leyen en la Unión Europea. No ocurre que muchísimas damas destacan en la vida política a nivel internacional. Y de todos los colores, y de todos los partidos, y de todos los pelos ideológicos. No es Meloni la primer ministro de Italia. No fue la dama de hierro en Inglaterra, Margaret Thatcher. Hillary Clinton candidata a presidente. Hay tantos casos. Está lleno. Isabel Díaz Ayuso, gobernadora de Madrid, ¿cuánto tiempo? Y cada vez hay más, afortunadamente. Pero mujeres que destacan por su capacidad verdadera. No por la condición de mujer. Destacan porque tienen capacidad. Porque son brillantes, porque tienen un porte o una densidad intelectual importante. Porque conocen los temas de los que están hablando y tratando. Porque están formadas para eso. Como el hombre que destaque lo mismo. No por la condición de hombre. No tiene que ser porque es hombre. Destaca porque tiene un desarrollo profesional, intelectual. Un capital de conocimientos que naturalmente decanta en eso. En destacar por su talento, por sus virtudes. Porque se convierte en una autoridad, en determinada ciencia, en el conocimiento. O en la capacidad de gestión. Se perdió toda racionalidad. Y nuestras sociedades se movilizan, como en el día de hoy, para reclamar estas cosas. Que lo único que están haciendo es daño en la sociedad. Gente que se va a automarginar de esto. Que le da asco esto. Es una sociedad fracturada, muy dividida. Porque precisamente las formulaciones, los planteos de estas movilizaciones. Son notoriamente ideológicos y totalitarios. Bueno, me parecía que era importante que desde este programa y desde Libertas. Manifestemos cuál es nuestra opinión respecto al 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. Que lo han convertido en feminismo radical. Algo así como si existieran movimientos de machismo radical. Que los debe haber, sí, también. Deben existir, están por ahí. Que después son esos tipos que terminan golpeando, pegando, violando. Pero te repito, son seres patológicos. Son personas que tienen graves patologías. Y eso no está indicando una fenomenología social extendida. Porque el status quo, el contexto de nuestra civilización hoy, es muy abierto en ese sentido. En Occidente, en Occidente, ya se celebra cuánto hace la diversidad. No se censura a nadie. Si vas a Nueva York, no se censura a nadie. A un hombre que vaya con una pollerita rosada de gaza o de, no sé, de cumpleaños y tiene el pelo todo violeta. Y van dos mujeres del brazo. En Occidente, seguir hablando de la discriminación brutal y la precarización de la vida de la mujer. No, no. Si hay, es que hay precarización, no te quepa duda. Pero tanto de la mujer como del hombre. Y eso tiene que ver con condiciones socioeconómicas. Con contextos culturales, sociales. Que estos estados prebendarios, asistencialistas, con economías tan estatistas. Bueno, justamente provocan eso. Empobrecen. Empobrecen a la sociedad. No generan fuente de trabajo. No estimulan capital. No son sociedades de capital abierto, de mercado. Acá no hay innovación. Sociedades sin innovación, la innovación es permanente para crecer. Para que una sociedad, un estado crezca. La innovación es algo que tiene que estar todo el tiempo. Esa creatividad sobre lo creado. Esa invención, esa capacidad inventiva en la tecnología, en los productos de valor agregado. Entonces, para eso que tenés que tener, hablando claro, fábricas, industrias, fuentes de trabajo. Y eso se va a extender. Va a exigir más estudio en la gente. Que el estado organice mejor su sistema de enseñanza. Porque vas a tener gente capacitada, mano de obra muy capacitada. Trabajadores muy capacitados. Porque te lo va a exigir el mercado de trabajo. Dado que ese país es un país de productividad. De alta productividad. Pero estos países, como el nuestro, no. Es un país de empleados públicos, de funcionarios públicos. Y dale que va y que crezca el estado. Y el estado que organiza planes. Y da planes para acá y para allá. Y hay poca industria. Hay poca fuente de trabajo. Y en la actividad privada se paga poco porque está ahogada por la actividad pública. Todo eso es el tema. No la precarización de la mujer por la condición de la mujer. Bueno, muy bien. Era esto lo que queríamos decir. En relación a esta fecha que cada vez es más triste y más absurda. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir viendo en dónde estamos. Chau. Chau. Chau.